Ahora estamos en el estadio de techo donde Bogotá recibió a Patriotas, que abrió el marcador. Aquí en esta acción, después del tiro de esquina, el rebote. Y aprovechó muy bien Diego Gómez a los 15 minutos para establecer el 1 por 0 para el equipo de Boyacá. Que fue más y ganó con autoridad hoy en la capital de la República. A los 39, Michael Medina con el tiro libre y golazo para el 2 por 0. Ya ahí prácticamente sentenciaba el partido. En el segundo tiempo, a los 67, llegó el puntillazo final. El 3 por 0 por intermedio de David Castañeda. Con este resultado, los boyacenses llegaron a 5 puntos. Mientras que Bogotá se quedó en el último lugar con un punto. Y por este mismo grupo hay que anotar que esta noche empataron 2 por 2 en Tunja, Boyacá, Chico e Independiente Santa Fe. Un penal aquí en el estadio de techo. El cobro tapó el arquero. Y nuestro compañero Carlos Parra estuvo en techo. Tras la contundente victoria de Patriotas por 3 a 0 frente a Bogotá Fútbol Club, el conjunto dirigido por Diego Corredor ya suma 5 puntos en el grupo B de la Copa Águila y se ilusiona con los octavos de final. Por su parte, el equipo dirigido por Jairo Patiño acumula un punto producto de un empate en esta primera fase de la Copa Águila. Escuchemos a los entrenadores de los equipos y a los protagonistas del encuentro. Pues gracias a Dios tenemos una idea clara. A pesar que nos llegaron 17, 18 jugadores nuevos, la idea se mantiene. El grupo es un grupo joven con ganas de aprender y han asimilado muy bien los conceptos que hemos querido imprimir. Sí, y bueno, hoy se juega un partido muy bueno para nosotros en la idea de tratar de jugar bien. Se hicieron los goles, como usted dice, y la idea es seguir por ese camino y que estos jugadores que actuaron hoy nos den la posibilidad también en Copa de ser alternativo. Hoy volvimos a hacer ese mismo equipo muy liviano de las primeras fechas. Entonces, preocupa, preocupa porque ya van ya casi dos meses de trabajo, preocupa porque ya van varias fechas. Se les habla, se les aconseja y hoy no vimos una respuesta positiva. El próximo compromiso de Bogotá Fútbol Club será en el Metropolitano Itagüí frente a Leones por la jornada número 9 del torneo Águila. Mientras que Patriota recibirá la equidad por la fecha 11 de la Liga Águila. Desde el Estadio Metropolitano de Techo, este ha sido un informe de Carlos Parra para Win Noticias.